Urrao logró posesionarse como uno de los lugares turísticos más atractivos del departamento de Antioquia, siendo reconocido a nivel nacional e internacional por su riqueza paisajística, la hidrografía y sobre todo la amabilidad de su gente. Porque es muy relajante y tengo la mayor parte de mi familia acá en Urrao. La gente de Urrao es muy acogedora, entonces uno le hace falta, uno no es igual como el pueblito. La visita es muy constante, pero más que todo se presentan visitas de personas que vienen a trabajar en nuestro municipio, como son vendedores, ingenieros. La excelencia de sus platos típicos, el café, el queso dulce, sus arepas, sus frutas siendo 100% naturales, es lo que más buscan en gastronomía cuando llegan al municipio. Ellos son muy amables, les ha gustado mucho la atención de acá de Urrao por lo general, que la gente es muy amigable, muy allegada. Y no, sí, vienen a vivir experiencias como la comida, probar frutas que ellos no conocen y el café más que todo. Sus hoteles, fincas, infraestructuras antiguas, paisajes, el aire fresco y limpio, los valles del río Penderisco, Pavón y la máxima altura del departamento. A 4.080 metros sobre el nivel del mar, el páramo del sol, hacen de Urrao uno de los municipios más hermosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!